Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, yo soy Saúl, danos la bienvenida a esta que es la primera parte del especial de los mil suscriptores, damas y caballeros. Y es que sí, desde el 9 de mayo, si mal lo recuerdo, a las nanas, ¿cierto? No tuve registro de la hora, lastimosamente, pero finalmente hemos llegado a la cantidad de mil suscriptores en esta familia tan peculiar que se basa, pues, en la literatura, en los streams, en la joda mutua y un montón de experiencias que, vamos, tenemos en común, de tal manera que no podía pasar por alto todo esto, sino que tenía que celebrarlo. De verdad que ha sido un poco complicado para mí gestionar esto, me lo han propuesto, de hecho, lo que vamos a hacer algunos suscriptores. Y es que sí es complicado, damas y caballeros, ya que prácticamente todo lo he hecho para un especial, directos, sorteos, que, de hecho, debí de haber esperado un poco, aunque no me arrepiento de haberlo ejecutado. En fin, vamos, que prácticamente todo lo que se puede hacer, se ha hecho. Y esto, aunque no sea la mecánica más original, se me antoja. Vengo planteándolo desde quizás los 60 suscriptores, y ahorita que tengo una audiencia más amplia, insisto, mil, estoy emocionado, lo lamento. Quiero hacer, pues, un especial de preguntas y respuestas. Quizás algunos de mis suscriptores consideren esta mecánica como algo que no viene al caso, algo que, bueno, ya se ha hecho, porque como yo hago habitualmente streams, ahí siempre están, pues, comentándome algo y me preguntan cosas, y yo he ido ahí comentando varios aspectos de mi vida personal. Sin embargo, soy consciente de que no toda mi audiencia está también en Twitch, o en Hitbox, o en los directos de YouTube, sino que es un grupo reducido, es como un círculo dentro de mi círculo. De tal forma que dije, ok, para las personas que no me conocen todavía, que quieren conocer, pues, quizás otra parte de este loco, el cual han estado viendo desde hace, ¿qué les gusta? Ya más de dos años, aproximadamente. Ya vamos para tres, imagínense. Pues, es buena idea crear este pequeño especial de preguntas y respuestas. Quiero comentarles más o menos cómo serán las mecánicas, y es que, en este video, obviamente va a estar la sección de los comentarios, como ya es habitual, y ahí pueden dejarme las preguntas que gusten, pueden ser más de una por persona, no me importa, las que ustedes quieran. Aunque, también, si de repente, no lo sé, no acostumbran comunicarse por medio de YouTube, también está mi red social de Facebook, que siempre en la descripción de cada uno de los videos encontrarán el enlace a mis distintas redes sociales. Ahí me pueden hacer preguntas, ya sea por un comentario o un mensaje privado. Lo mismo por Twitter, que desde luego abajo también se encuentra el enlace. Van a tener una semana hasta el siguiente sábado, y ya me pondré a contestar a cada una de sus preguntas. Espero que haya gran participación. Va a ser, quizás, un video largo en forma de podcast. Más que nada para que se sienten, se relajen, lo escuchen mientras están haciendo otra cosa, ya sea jugar un videojuego o, inclusive, hacer sus tareas. No sé si se podrían concentrar con el sonido de mi voz, aunque ya ustedes decidirán cómo lo abordan. ¿Les parece? Bueno, ya saben, ya sea por los comentarios de este video o, por el contrario, están en mis redes sociales. Ahí pueden preguntar las cosas que quieran. Menos cuál es el NIP de mi tarjeta, ¿ok? Malditos, tampoco, no, o sea, hay un límite, ¿va? Muchas gracias, chicos. Mejor los agradecimientos me los reservo para ese video, ¿ok? Pero, de todas maneras, gracias. Siempre lo digo cada vez que llego a una meta determinada, pero este es quizás el primer gran objetivo que yo tengo. Mil suscriptores, imagínense. Quizás digan, no, Saúl, hay canales todavía superiores. Sí, pero este es nuestro primer gran paso. Me pondré sentimental en el video de preguntas. Hasta la próxima. Sayonara. Espero sus interrogantes. Adiós. Y recuerden, solo una semana.